La Alcaldía de Managua ha presentado una propuesta de modificación al presupuesto municipal para este año 2021. La Alcaldía de Managua presentó una propuesta de modificación que aumentará el presupuesto municipal 2021, que actualmente es de 6.705 millones de Córdobas, y el propuesto es de 6.792 millones de Córdobas. Celín Figueroa, concejal del Partido Ciudadanos por la Libertad, detectó que para lograr el nuevo techo presupuestario, la municipalidad elevaría la proyección de recaudación de impuestos. En los ingresos ordinarios están proponiendo incrementar o incorporar más bien 289 millones de Córdobas. ¿De dónde salen estos recursos? Precisamente de los impuestos como, por ejemplo, el INIS, que ha sido una política agresiva de esta administración, de cobrar lo que en el 2008 la Comisión de Catastro Nacional, autorizada por el gobierno central, orienta a duplicar la base impositiva a las propiedades. Los ciudadanos están pagando sus impuestos, se están poniendo al día con la alcaldía. Lo que correspondería es que los programas y proyectos de esta alcaldía, de esta comuna, sean orientados para el bienestar de esta población que está siendo responsable con sus obligaciones tributarias. En cuanto al Plan de Inversión Anual 2021, que se ejecuta gracias a este presupuesto municipal, concejales detectan que con la reforma buscan darle legalidad a proyectos que en un inicio no estaban contemplados y ya se están construyendo, tal es el caso del Parque Monumento Bicentenario de Centroamérica. No solo están violando la ley de presupuesto municipal, también están violando la ley 40 de la autonomía, donde un presupuesto pasa por la consulta de los cabildos. Y esto no ha pasado ni siquiera por la consulta de los cabildos. Ahorita es lo que le van a querer dar un carácter de legalidad, lo van a integrar, se va a sacar, le van a poner un nombre en vivo y después lo van a mandar al cabildo. Y entonces ahí van a decir, sí, también pasó por un cabildo, pero ya lo están ejecutando. Este proyecto de modificación pasó a manos de la Comisión de Finanzas, Presupuesto e Infraestructura y podría ser aprobada en una próxima sesión. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.